¡José María! ¡Llamada al médico! Me imagino que es una película que ha apagado el Opus Dei para hacer un biopic exaltante de su máximo líder. Yo por el Opus Dei, como puedes imaginar, no siento la menor empatía, sino todo lo contrario. He aclarado esto, creo que Roland Joffé ha hecho un trabajo muy bueno. El director de la misión, de los oritos del silencio, creo que ha hecho una ambientación modélica de la España de la guerra y de la posguerra. Que los actores están muy bien dirigidos. Esos actores ingleses que parecen españoles, que la historia está bien contada. Y tienen la habilidad de recoger una época concreta de Escribá de Balate. Concretamente lo que le ocurrió en su infancia y en la guerra civil. No lo llevo para protegerme. José María, la verdad es que...